Como obispo de Canarias, también de Fuerteventura, estoy aquí, en este pueblo de Cofete, haciendo un reconocimiento al pueblo y rezando, haciendo un responso por los fallecidos. Y estos fallecidos nos hablan de familia, nos hablan de pueblo, en definitiva. Detrás de cada ello hay una familia, una historia de momentos de alegría, momentos de tristeza, de sufrimiento. Pero bueno, aquí estaban, ellos estaban aquí, en Cofete, tenían que ir tantas veces cruzando estas montañas a pájaras, otras veces a tuinejes al principio, pero lo que está claro es que hoy estamos aquí, en este pueblo. Y todo pueblo que tiene un cementerio, pues tiene ahí unas raíces que ya son imborrables. El pueblo que tiene cementerio es pueblo, está la historia, y esa historia ya es de más de 200 años. Por lo menos sabemos que se asentaron aquí, en 1823, unas 28 familias. Hablan, hay algunos que hablan del 16, ya había alguna familia, pudo haber, pero que ya se hizo como asentamiento de población, aparecen precisamente en los registros de la iglesia de 1823. O sea que estamos celebrando los 200 años. Y sobre todo, lo que queremos hacer con esto es, empezamos, como sabe, con el asentamiento, con delimitar ese asentamiento, que vino a un espacio natural protegido, que por supuesto hay que conservar, pero que vino y tomó o colmató una población que nadie se dio cuenta de que estaba ahí. Parece mentira, pero no vamos a arrimar culpas a nadie, pero alguien la tendría o todos. Y a día de hoy, cualquier cosa que se haga aquí dentro, que se mueva, estamos dentro de un espacio natural protegido, que como digo, es un delito penal y encima no prescribe. Lo que queremos hacer con esto es dar a conocer, a quien tiene que tomar esas decisiones, que Cofete existía, que Cofete es la primera población del sur de la isla, y que Cofete hay que reconocer, por lo menos este poblado, un asentamiento donde marcan las casas que son con la misma historia. Este libro, editado por el Ayuntamiento de Pájara y Alcabildo 2011, la única persona que se haga en este libro en 56 páginas de mi padre, y César Javier Palacio, que es colaborador de Rodríguez de la Fuente, que es naturalista, que tiene ahora mismo un documental en la 2ª televisión española, dice en este libro que el majorero más importante, o sea, la persona más importante que ha pisado fuera de aventura, después de los conquistadores, es don Gustavo Winter. Esto lo dice un señor que escribe en este libro 56 páginas dedicado a mi padre, que hasta ahora el Ayuntamiento no lo había, aunque sea obsequiado, entonces un acto de justicia, ese reconocimiento, ¿no? Entonces estoy en esa lucha desde el año 1983, que es donde le han difamado, le han dicho que se tiene una vinculación con el nazismo. Nosotros tenemos un certificado del archivo de Berlín, donde dice que no pertenecía al partido nazi, tenemos también los informes de la Fundación Vicental, que Vicental perdió a toda su familia en los campos de concentración de Ausby y él dice que no tiene en su archivo ni la más mínima sospecha de Gustavo Winter y tenemos un estudio muy profundo de Juan José Díaz Benítez también y todos los historiadores y tenemos demostrado documentalmente en la familia que mi padre no estuvo aquí durante la Segunda Guerra Mundial y que la casa se hizo en 1946, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. El hecho de ser el propietario de una importante extensión de terreno, ser de origen alemán y sobre todo la existencia de esta casa enorme en un lugar tan apartado, pues ha generado muchas historias, en fin, fabulaciones, muchas especulaciones y muchas historias que se transmiten, se repiten sin comprobar su veracidad y que, bueno, en los últimos años, pues con los medios, las redes sociales, pues se difunden y se difunden y, bueno, realmente, aunque siempre se ha ido, es decir, porque no se conoce la fecha de construcción, entonces, un alemán, años 50, años 40, la guerra, pues, como decía, todas estas historias, si uno coincide con los propios prejuicios que tiene, tiende a creerlas, ¿no? Entonces, creo que era necesario poder documentar y poner de manifiesto, no mediante especulaciones, la historia real, quiero decir, del origen de la casa, su construcción, las personas que participaron, los años y, bueno, evidentemente, si hay constancia, por ejemplo, ayer, nombré que hay dos personas que están vivas, ayer estuve con uno de ellos, Silvestre Francés, nació en el año 31, empezó y estaba en nómina en el año 47 con 16 años, él y su padre, entre otros, ¿no? En el 49 cumplió 18 años y se fue al cuartel, en aquella época el servicio militar eran dos años, volvió a final del 51 y siguió construyendo, siguió trabajando en la casa. Entonces, si la casa no existía en la Segunda Guerra, a ver, ¿de qué hablamos?